Nunca pensé encontrarte así Tanto amarte porque me pagas así No digas nada y márchate No compliques muchas cosas antes de partir Solo quería darme cuenta a ti Si mi amor lo traccionabas como oí de ti Mi amor derrumba y me hace sufrir Pues yo todo te lo daba así lo creí Nunca pensé encontrarte así Muy juntitos y besándose sin ti Sentí morir a verte así Tanto amarte porque me pagas así No digas nada y márchate No compliques muchas cosas antes de partir Solo quería darme cuenta a ti Si mi amor lo traccionabas como oí de ti Mi amor derrumba y me hace sufrir Pues yo todo te lo daba así lo creí Nunca pensé encontrarte así Muy juntitos y besándose sin ti Sentí morir al verte así Tanto amarte porque me pagas así Tanto amarte porque me pagas así Tanto amarte porque me pagas así lo creí 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 Gracias por ver el video.